Me interesó el curso Cronicando con Gabo porque lo vi en un anuncio en Facebook y pues básicamente lo quería alinear con mis intereses, era escribir. Entonces me metí a la página, busqué la información y era pues algo que me gustaba, me arriesgué a inscribirme. El curso me ha servido para tecnificar mis habilidades de escritura, digamos que lo puedo aplicar en el campo de estudios como en la contabilidad y en la parte gramatical. Ha mejorado en los niveles de redacción y entre otras partes que me beneficia en la academia. Lo que más aprendí con el curso Cronicando con Gabo fue aprender a escribir una crónica. ¿Qué es la crónica? ¿Qué es su parte? ¿Qué es lo que contiene? Y modelos de crónica creo que podemos aplicarlo en cualquier campo, sea de hobby o de profesión. Mi invitación a todos los colombianos es que exploremos, exploremos y tratemos de mejorar cosas que podemos hacer. Entonces Cronicando con Gabo es una experiencia que podemos tener todos y está a nuestro alcance en manera digital. Entonces que se unan es gratis y público. ¡Que lo aproveche!